Hola, hola amores, ¿cómo están? Bienvenidos a este su canal. Para los que no me conocen, mi nombre es Clau, los invito a que pasen, se suscriban y toquen campanita para que YouTube les avise cada vez que yo subo un video. Y como pueden ver en el título de este video, el día de hoy voy a hacer un maquillaje en tonos cafés, marrones y todo con la paleta de Color Beats. Aunque el maquillaje también va a tener un poquito de glitter verde como la blusa, pero la mayoría del maquillaje va a girar en los tonos que vienen en esta paleta. Y se las voy a mostrar un poquito más cerquita, aunque este video no es una reseña de la paleta, obviamente la vamos a probar hoy por primera vez y van a ver qué tal funciona. Es una paleta grandecita, quizá mida 20 por 20 centímetros. Es una paleta imantada y como ya pudieron ver, el interior viene de esta forma. Yo no la he destapado, lo voy a hacer aquí con ustedes y le voy a quitar... ¡Oh, niños! Ya vi que una sombra viene mal pegadita. Voy a hacer suavecito esto porque no quiero que se me caiga esta sombra. Pueden ver que se mueve, entonces al fondo no alcanzó a pegar bien, por eso está ahí como bailando. Pero la paleta es muy linda en su tonalidad. Como les dije, tiene tonos cafés, ladrillito. Es una paleta muy muy cálida y tiene bastante tonos shimmer o satinados. Y como pueden ver, unas sombras vienen cuadriculadas, otras vienen redondas. En la presentación se ve muy bonita. Además, que la paleta en sus tonos es muy funcional, es muy versátil. Se pueden hacer varios maquillajes con ella, maquillajes tranquilitos y maquillajes mucho más elaborados. Entonces, sin hacer esta intro más larga, vamos a empezar. Y el primer tono que me voy a aplicar es este. Y lo voy a empezar a aplicar en la cuenca hacia arriba, en forma circular, como va la forma de la cuenca. Las sombras tienen muy buena pigmentación, como ustedes pueden ver ahí. Ahora voy a tomar este tono que es un berenjena y lo voy a poner en toda la cuenca, justo abajo del que puse de transición. Y también lo estoy haciendo con una brocha que es una difuminadora, pero es más puntual. O sea, no termina así floficita, sino termina como en gotica. Y voy poniéndolo también en toda la cuenca de forma redonda o de media luna. Y después de darle la intensidad que ustedes quieran, lo empiezan a difuminar. Y con la brocha, con un poquito de corrector. Me ven aquí unos swatches que me dicen, vean esos tonos tan hermosos. Les venía a decir aquí, solamente quiero borrar un poquito, incluso puse mucho corrector, porque aquí, vean, borré con menos corrector. Y lo que voy a hacer es un semi-cut crease cerrado, dándole solamente formita a la almendra del ojo. Lo que yo hago es poner la brocha y jalo. Pongo la brocha y jalo hacia abajo. Y así me voy viendo. Y también lo importante es que ustedes vean hacia el frente y se alcance a ver el corte para que el ojo también se les vea más amplio. Por ejemplo, yo tengo un poquito de párpado encapotado. Entonces, mi corte debe ser por encima de mi cuenca natural. Y voy a poner este tono que es como un verde. Y lo empiezo a ubicar en todo el corte que hice con el corrector. Obviamente, con el dedo hace más transferencia o tiene más transferencia. Entonces, voy a estar posicionando primero con el dedo y después perfecciono las líneas de arriba o la punta o el extremo con la brocha. Ahora en esa parte verde voy a estar poniendo el pegante también de Color Beats. Y este es en gel, vean, es transparente porque el de NYX sí tiene como colorcito beige o crema. Lo voy a posicionar en toda la parte verde. Y lo que me parece súper de este pegante, ya que he usado también el de NYX, es que no corre la sombra que está primero porque el de NYX suele a veces correrla. Y voy a estar poniendo este pigmento también de la marca. No tiene nombre. Este me lo regalaron en el taller de Splendor que yo también se los posteé por aquí. Y con una brochita tupidita voy a ir posicionando el pigmento. Uy, niñas, está precioso. Voy a hacerle un acercamiento a la cámara. Vean qué bello. Ahora me voy a estar aplicando esta base que es de Note. Esta fue una cajita que me envió la marca. Y yo ya les he contado en varias oportunidades que me encanta Note. Tiene una BB Cream espectacular. Y en esta oportunidad voy a estar probando la base. Este es el tono 401 o 401. Vean pues el tono. Tiene muy buena cobertura esta base, niñas. Vean. En la textura y en el acabado está súper lindo. Como se pudieron dar cuenta, estoy brotada, niñas. Entonces, antes de iniciar el video, me puse un poquito de corrector del mismo tono de mi piel. Y eso ahí disimuló un poquito el tono. Aunque ustedes van a hacer corrección de color, se tienen que poner un corrector verde para que les neutralice los rojitos de los granitos. Y como también les he dicho en varias oportunidades, les va a neutralizar el tono. El bultico, como ustedes pueden ver, que este está, pero crítico, sigue ahí. Como de hecho, hasta inflamado tengo como el labio. El labio no, la parte del bigote. Porque está poderosísimo. Y para sellar voy a estar utilizando este polvo de Note. Este es el tono Honey Beige. Trae espejo y aquí abajo trae su respectivo pomito. Lo vamos a usar. Y con una brocha más pequeñita, lo primero que sello son las áreas más pequeñas para que no se me vaya a cuartear. Y con una brocha más grande, difumino un poquito porque no quiero que el producto me quede tan amarillo, concentrado en el área de la ojera. Y empiezo a sellar el resto del rostro. Ustedes ya saben que yo no me sello todo, todo, todo con polvo. Sino solamente frente, mentón, bigote. Esta parte de aquí abajo. Y obviamente el área de la ojera. De contorno y rubor voy a estar usando la paleta de Ideal, que es esta. No voy a estar utilizando el iluminador porque voy a utilizar de otra marca. Pero esta paleta es súper versátil también, niñas. Y quiero que vean el brillo natural que deja la base. En serio, se ve hermosa la piel. Les quiero leer. Dice que suaviza y proporciona un brillo natural y saludable a la piel. Y vean, se ve divino. O sea, se ve brillantita. Y ni siquiera he puesto iluminador. Ahora voy a tomar un poquito del rubor. Me aplico aquí, aquí. Ustedes perdónenme ahí el audífono, niñas. Pero estoy grabando tarde, como ustedes pueden ver en el reloj atrás. Si no escucho música, al menos por un audífono, me da sueño. Además, estoy impactada con esa base tan linda. El acabado es súper lindo, niñas. Y para iluminar voy a estar utilizando esta paleta Sun Supernova Glow Palette, que es de I Love Pinch. Creo que no se las había mostrado por aquí porque la compré y no la he usado para nada, niñas. Lo que pasa es que los tonos de esta paleta no es que me llamen así muchísimo la atención. Quizá estos dos porque este es muy naranja y como que no. O sea, de hecho, les voy a hacer los swatches para que ustedes puedan ver. Y es súper polvosita. No sé. O sea, de hecho, pues ustedes ven ahí los swatches. Me va a servir, obviamente, el de la mitad. Pero este es muy rosa y este es demasiado naranja. Ya saben que el rosa a mí no me sienta bien. Quizá este naranja, si lo difuminó muy, muy bien, se alcanzaría a ver bonito. Pero no sé qué tan cómoda me sienta con ese tono. Entonces yo me voy a la fija, niñas, con el tono del centro que se llama Cosmic. Este que es más rosita se llama Bean Bank. Y este que es el naranja se llama Mars. Entonces voy a poner aquí un poquito. Voy a iluminar un poquito aquí. El iluminador es súper lindo. O sea, es súper pigmentado. Pero bueno, niñas, quizá ya es percepción los otros tonos que nunca los he usado. Nunca los he tenido en otra paleta. Entonces no sé qué tan bien se verían. Pero en otro maquillaje quizá les dé una oportunidad. Me pongo un poquito aquí en la puntita. Un poquito aquí. Hoy sí me voy a poner muy poquito acá, niñas. Porque como tengo aquí mi pequeño amigo, el grano, no quiero iluminar tanto el área para que no sea tan protagonista el grano. Y yo no sé cómo se vaya a ver esto, pero me voy a poner este lápiz de Colourpop. Este es el Cream Liner. Lo voy a poner en la línea del agua. Lo que me parece genial de estos lápices es que, pues además de ser en gel, y eso hace que se delinee el ojo súper rápido y súper fácil, que ustedes no batallen. Son de larga duración. Pero una recomendación que yo sí les puedo dar es que no hagan como yo, que saquen tanto producto. Más bien sean precavidas, saquen poquito. Porque si ustedes sacan mucho producto, obviamente al ser en gel y a tener tanta presión en el ojo, se les puede partir la punta. Si ustedes quieren adquirir estos lápices, viene un kit de cinco. Se los vendo en mi tienda, igual que lo que utilicé en las cejas. Que fue este lápiz dual de Annika. Y para las pestañas voy a estar usando esta máscara de Note, que se llama Sculpt Master. Vamos a ver, niñas. Vean, el cepillo es ergonómico. Viene curvo el cepillo. Tiene una punta bien pronunciadita, que imagino debe ser muy útil al momento de maquillar las pestañas más pequeñas o las pestañas inferiores. Y aquí con lo pequeñito, con la parte extrema del cepillo. Me hago las pestañas chiquititas. Y vean que sí, es súper fácil porque llega a esos espacios donde uno se puede manchar con un cepillo más grande. Vean cómo dejan las pestañas. Bueno, y para los labios me voy a estar aplicando este labial de Urban Decay. Es como un tono nude con moradito. Yo no sé si eso me vaya a salir, pero no sé. Creo que me hubiese quedado mejor un nuevo cafecito. Y encima voy a estar poniendo este gloss que también es de Note. Vean qué lindo se ve porque ese gloss obviamente hace que los labiecitos se vean mucho más jugosos. Y listo mis amores, así quedó este maquillaje en tonos cafecitos, pero también morado, verde. Tiene ahí varios tonos, pero que juntos se ven hermosísimos. Hacen un lindo match y me encanta cómo se ve. Con unos labios bien jugositos, bien glosses. Y vean, recuerden que el protagonista de este maquillaje fue la paleta de Color Beats y algunos productos también de la marca Note, que son en serio muy buenos. Aquí les dejo una tomita más cerquita del granero. Mentiras, del maquillaje. Bueno, mis amores, gracias por llegar hasta aquí y ver todo este video. Me alegra en serio compartir estos espacios con ustedes y más en esta época tan maravillosa que es diciembre. Si tienen alguna duda de alguno de los productos que utilicé hoy, no duden en preguntármelo aquí abajo en los comentarios. Les mando un beso gigantesco y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!